Sentirte amada es lo que estás buscando Cree en tus sueños, eres tu guía Tú tienes las llaves de este nuevo día Hoy voy a enfrentarme con mi sonrisa A esos recuerdos que paralizan Sigamos creciendo, tú eres suficiente Mereces rodearte de hombres conscientes Vas a reencontrarte con tu sonrisa La dosis y amor esta que tú necesitas Para cruzar tormentos, sentirte confiada De tus sentimientos, mujer poderosa Conviértete en un sol Mujer Por ser Por ser Bienvenida y bienvenido a esta nueva masterclass destinada a estudiar las distintas dependencias emocionales que experimentamos en el amor, en la pareja Hoy te traigo un formato totalmente distinto Un formato más entretenido y a la vez más educativo Porque vas a ver ejemplos reales En la sesión de hoy vamos a analizar una cita del programa español de televisión First Dates Para quien no conozca este programa, porque estás en otro país, en México o en Latinoamérica o Estados Unidos Es un programa de citas rápidas Cada concursante rellena un formulario con sus gustos a la hora de pareja Y el programa se encarga de buscar en la base de datos el perfil que más se ajuste a tu solicitud Te lo presentan dentro del programa Cenas o comes con él o con ella Y finalmente decides si es compatible contigo o no es compatible para tener una segunda cita Este es el funcionamiento del programa Os digo ya algo No son actores, porque se habla mucho de que van a actuar No son actores porque yo mismo he estado dentro de ese programa He estado buscando el vídeo, pero ya es muy antiguo Fue hace más de 8 años Y no está Sería bueno poder tenerlo para analizarme a mí mismo Y para mostrarte también un ejemplo de mis propias dependencias Pero bueno, disfruté mucho la experiencia y me lo pasé estupendamente Te mando un abrazo, Pablo, allá donde estés Pablo fue mi pretendiente Bueno, pues vamos allá Vamos a analizar directamente esta primera cita Vamos a conocer un poco a Gonzalo Bueno, pues ahí tenemos a Gonzalo Un hombre muy guapo Y que también viene ya con dependencia emocional Nada más entrar por la puerta Fíjate en el comentario Gonzalo acude a un programa de televisión para buscar pareja Cuando estamos dispuestos a buscar pareja Tenemos que trabajar el soltar a nuestra propia familia Porque si no soltamos a nuestra propia familia Es imposible que una pareja pueda configurarse Tenemos que desapegarnos de nuestro sistema familiar original Gonzalo ya entra diciendo que está muy cómodo con sus padres Que vive como un rey Y que hoy por hoy no se plantea salir de casa Esto ya es dependencia emocional Que un hijo, que una hija Hable de esta manera De que se encuentra tan cómodo Y que hoy por hoy prefiere quedarse con ellos Pues no es nada malo Es una decisión Pero sí que es cierto que puede ser un reflejo De bastante dependencia emocional con sus padres Gonzalo, si decide conocer a la pretendienta Que ahora más tarde vais a conocer Es posible que en el futuro Muestre bastante dependencia emocional Hacia la pretendienta ¿Por qué? Porque tiende a aferrarse mucho a sus padres Tiene una relación muy estrecha con sus padres Por lo tanto, si decide dar el paso De formalizar una pareja A Gonzalo le costaría emanciparse de sus padres Y seguramente su pretendienta en el futuro Le estaría reclamando constantemente Ese lugar que está ocupando sus padres en su vida Porque Gonzalo, a día de hoy No tiene un lugar libre Para una pretendienta Para el amor Porque está muy apegado a sus padres Ahora busco ya algo más estable Creo que ya Mis ideas de futuro Ya empiezan a ser como de una persona mirada Forma una familia Todo ese rollo Luego, por otro lado Pues Gonzalo sí que tiene una incoherencia interna Y es que busca algo más estable Algo para formalizar una familia Algo para proyectar hacia el futuro Pero todo esto ahora mismo Es totalmente incompatible con su situación actual Evidentemente, pues el proceso de construir una pareja Es paulatino, ¿no? Es paso a paso Es día a día Pero Pablo tendría que vencer Mucha dependencia emocional Para lograr esa pareja que está deseando Y aquí tenemos a Mireya Mireya, con el comentario del pelo Que parece un comentario muy inocente Podemos ver que Mireya podría tener una herida de rechazo Es una persona que a lo mejor puede buscar la validación A través de cambiar su identidad física y corporal Es volátil, ¿no? Dice que cambia mucho de pelo Que se lo cambia y es llamativa Le gusta llamar la atención Por lo tanto, podría tener dependencia emocional validativa Que es la herida de rechazo Porque le gusta recibir miradas Pero me considero sapiosexual Porque me gusta más enamorarme de una mente Que de un cuerpo Porque realmente el cuerpo cambia Bueno, Mireya también nombra Que le gusta un hombre Que le dé grandes pláticas Buenas conversaciones Un hombre que le guste pensar Un pensador Esto está muy bien Pero también podría ser Una señal de dependencia emocional Cuando nos enfocamos O valoramos tanto Una cualidad de un hombre o de una mujer El que sean tan inteligentes Estamos idealizando Si nos pasamos de la raya Y lo magnificamos mucho Y adoramos a ese hombre o a esa mujer Por todo lo que piensa Y por las conversaciones que tiene Corremos el riesgo de idealizarle Idealizarle Y cuando idealizamos a una persona Por su inteligencia No estamos viendo la contrapartida Siempre cuando idealizamos Existe una contrapartida Que tenemos que ver Para bajarnos a tierra Al suelo Porque si no vamos a vivir Dependencia emocional De la herida de abandono Que es muy típica Entonces Cuando yo quiero un hombre muy inteligente Siempre existe una contrapartida Y es que a lo mejor Un hombre muy inteligente Con muy buena plática Pues pasa mucho tiempo cultivándose Y a lo mejor luego No pasa tanto tiempo contigo ¿Ok? Entonces Cuidado con la idealización No me parece nada mal El comentario que hace De que un hombre no es solo un cuerpo Evidentemente ¿Vale? Entonces fantástico Porque quiere algo más Escuché por ahí un poco que de tarifa, ¿no? Sí ¿Y tú de dónde vienes? Yo de la coruña De la otra puntita ¿Tú de qué lejos, macho? Pues sí ¿A qué te dedicas? Pues soy agente inmobiliario Además Gonzalo En el formulario De acceso Al programa de televisión Marcó Que quería Una chica del sur Una pretendienta Del sur de España Él es del norte de España Vive aproximadamente Como a cuatro horas En avión Del sur de España Por lo tanto Partiría De una relación A distancia Entonces Él En las relaciones A distancia Va a sentir Más dependencia De lo habitual ¿Por qué? Porque está acostumbrado A estar muy unido Con su madre Y con su padre Por lo tanto Si inicia una relación Con una chica del sur A cuatro horas De avión De distancia Es posible Que existan Dosis de control Dosis de ansiedad Y dosis de inseguridad Porque no está acostumbrado A gestionar Vínculos En la distancia En ese justo momento Los dos se dan cuenta De que tendrían que partir De una relación A distancia Para ella Para Mireia Hay mucha distancia Dice Joder Que lejos Y para él Bueno Es totalmente incoherente El buscar Una pareja En el sur Porque vive Como a cuatro horas De avión Y él Recordemos Que no quiere Hoy por hoy Salir de casa De sus padres Por lo tanto Esa relación Podría funcionar Claro que sí Pero él tendría Que atravesar Ese desapego Con sus padres Y mientras tanto Ella Que ve mucha distancia Tendría que sostener La distancia Y sería una relación Pues bueno Que atravesaría Dependencia emocional Por las dos partes La verdad Que me ha gustado Porque tenía barba La camiseta Que llevaba Me molaba Era de mi rollo Y digo bueno He descansado A Mireia Le ha gustado mucho Físicamente A pesar De que ella Busca un hombre Que le dé conversación Fijaos también Como Antes le ha quitado Importancia Al físico Pero le está entrando Por el físico Es una chica muy guapa Pero no es exactamente Lo que yo estaba buscando Vamos Soy la loca De los gatos ¿Todo bien? Sí Perfecto Sí, primera impresión ¿Qué? Bien Buena Buena Perfecto Fijaos Ya la primera incoherencia La primera mentira De Gonzalo ¿Todo bien? Sí, la primera impresión Buena Sí, muy buena ¿Todo bien? La verdad que bien Me alegro Es recíproco Cuidado con esto Porque esto ya sería Una bandera roja No porque Gonzalo Sea un mentiroso Pero Tiende un poquito A la mentira No está siendo coherente No está siendo honesto No se atreve A decirle Que no es el prototipo Que está buscando No está abordando El conflicto Podría ser Que es muy bien Lo que pasa Que está muy lejos ¿Dónde vive? En la coruña Ah, de verdad Coño A ella El tema De la distancia No le cuadra Ya veremos Cómo se sigue Desarrollando la cita Porque aunque no le cuadra Yo la veo Bastante Ilusionada El principio No es mi rollo Yo lo mía tampoco Igual para Gosporádico Sí, algo Gosporádico puede ser Un pim pam pum Para Gonzalo Parece que las cosas Están claras Como pretendienta Nada Como posible pareja Nada Como posible madre De sus hijos Que está buscando Nada Pero sí que es cierto Que le podría ofrecer Algo ocasional O puntual Algún refresquito Quizás algún encuentro Sexual ¿Qué harías tú Con Gonzalo? A este invito yo No, tío No, no Sí, venga Sí, la próxima La pagas tú En tarifas Exactamente Esto te iba a decir Fijémonos en la gran Incoherencia de Gonzalo Ahora veremos Si realmente es sincero O no con ella Pero está en un programa Para buscar pareja Para buscar compatibilidad Con una posible mujer Con la cual formalizar Una pareja Esta chica no le gusta Aún así decide Pagarle la cena Y decide Comprometerla Para que ella Pague la siguiente cita La segunda cita No está siendo Nada coherente Porque no quiere Nada con ella Bueno Al menos no quiere Una pareja con ella Algo más Sí que tendría Pero vamos a ver Si realmente Se lo expresa a ella Y ella Cómo lo recibe Yo en principio Sí tendría Una segunda cita Queda todavía Una cena pendiente Que la tengo que pagar yo Así que cuando quiera Ver esta tarifa Pues te viene Mireya está encantada De la vida Con Gonzalo Ha dejado A un margen El tema De la distancia No le importa La distancia Y acepta el reto De tener una segunda cita Con él Mireya está idealizando Demasiado ¿Por qué? Porque no se está haciendo Caso a sí misma Ella no buscaba Una relación A distancia Y aún así Está decidiendo Adentrarse Yo creo que No sería una cita Que sería más bien Un rollo Más bien de amistad Un rollo De tomaros unas copitas Tal Eso que Ha habido muy buen rollo Pero yo creo Que No llegaría Nada más Que eso O sea En ese sentido Bueno Chapó Por Gonzalo Porque finalmente Ha sido honesto Se lo ha dicho Quizás Podría haberlo hecho Antes Durante la cita Para evitar Que ella Idealice Y se ilusione Pero bueno El caso es que Lo ha hecho a tiempo Y se lo ha expresado A tiempo Ahora las cosas Están claras Al menos para él Y para ella No lo sabemos Vamos a ver Qué opina ella Si yo lo veo genial Si yo en plan No soy de Enamorarme La primera cita Ni nada Pues un placer Encantada Chao Mireya Evidentemente Pues ha vivido Un rechazo Porque no ha sido Elegida Como pretendienda Para formalizar Una pareja Por Gonzalo Aún así Fíjate en las palabras Que utiliza Mireya Bueno Pero yo no me enamoro La primera cita Necesito más Mireya Podría seguir Idealizando A Gonzalo Si Gonzalo La visita A Tarifa Y se toman Esas copitas O salen A divertirse Mireya Seguramente Podría No haber escuchado Este mensaje Tan contundente De Gonzalo Y es que No quiero Nada más Que una amistad Contigo Ella Es posible Que tras varias citas Se acabe Enamorando O enganchando Emocionalmente A Gonzalo A través De su dependencia Emocional Bueno Mujer poderosa Home poderoso Pues este es El capítulo de hoy La masterclass de hoy Quería traerte Algo más Más divertido Más ameno Honro Pues a Gonzalo Y a Mireya Porque nos han ayudado A aprender Y a extraer Aprendizajes De esta situación Así que esto No es para criticarles No es para Despotricarles Sino Es simplemente Para que podamos Aprender De estas personas Que han decidido Exponerse públicamente En la televisión Para Para que el mundo Pueda verles Y aprender de su historia Si quieres dejar De idealizar Porque en esta cita Hemos visto Mucha idealización Si te has visto Reflejado Reflejada En tanta idealización Pues te invito A participar En mi intensivo Para sanar El apego ansioso Hemos comenzado Hace dos semanas Hoy es la sesión Número 3 En concreto Aún estás a tiempo De unirte Hasta el próximo 15 de junio Vas a poder unirte No pasa nada Porque te adelantamos Todas las clases Que no has podido asistir Para que las consumas Y lleves a cabo Todos los ejercicios Resultantes De cada sesión Vas a poder Ponerte al día Si quieres inscribirte Visita mi página web www.oscarmartinblas.com O si estás en Instagram Visita mi perfil Ahí encontrarás Un enlace En el apartado de enlaces Y si estás en Youtube O en Spotify En la cajita De los comentarios Tienes también Esta información Nos vemos